Con una emotiva celebración de reconocimiento a los mejores estudiantes, se llevó a cabo en la sede de Belmonte la Noche de la Excelencia, ceremonia donde se le concedió matrícula de honor a 188 estudiantes de las diferentes facultades de la universidad, quienes por su alto rendimiento académico fueron exaltados, en acto presidido por el rector seccional Fabio Giraldo Sanz, quien felicitó a los estudiantes y sus familiares por el esfuerzo conjunto y les agradeció por haber escogido la Universidad Libre para su formación académica y profesional. En compañía de sus familiares, amigos y los decanos de las facultades, los estudiantes recibieron emocionados su matrícula de honor acompañada de un regalo y al finalizar se brindó con una copa de vino.